Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa' la agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra paramos a darnos una medalla Allá bien fría pa' bajar la sequía Cogemos Marley y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Y vamos a ir boquitos Y damos un poquitos Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un chucho de coquito Y como dice Ponce Y vamos a darle despacito Pa' que te suelte Y vamos a ir Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento para el viento Lento y contento para el viento Ay, 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 dale lento, métete de violento Te puse reggaeton pa' que me vagó ese cuerpo Métale hasta abajo, te adoro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale me ten de cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos con la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres mi cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby tú estás dura y me gustas Desde la Isla del Encanto Far, Lanzay, Pedro Capón Joji Noniega, Ray 808 Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to Carver Dance ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!